Hablábamos, recién charlábamos, el promedio es de más de mil chicos compitiendo, así que esperamos más de mil chicos compitiendo en estos intercolegiales. Insisto siempre, no me voy a alzar de decirlo, tener a los chicos corriendo detrás de la pelota es lo mejor que nos puede pasar como sociedad, porque esos son los chicos que no están haciendo otra cosa, que lamentablemente a veces nos genera mucho problema. Vamos a poner a disposición toda la estructura que tiene la Secretaría de Deportes y trabajar en un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia, vamos a avanzar muy fuerte para trabajar en hacerle chequeos a todos los chicos que quieran competir y particularmente eso nos va a ayudar también con una de las tareas de la unión, que es todo el tema de los estudios que se tienen que hacer para el fichaje de los jugadores, lo vamos a hacer en simultáneo con cada una de las fechas que tenemos en cada uno de los lugares de la provincia que ya les van a contar, y también queremos, asistiendo desde la Secretaría de Deportes, colaborar con cada uno de los clubes a efectos de establecer buen entrenamiento, un fin de semana o lo que sea, que tengan la posibilidad de avanzar con todos los estudios a efectos de que podamos regularizar el tema de los fichajes y por cierto también garantizar la cuestión primordialmente de la salud de cada uno de los chicos y chicas que están fichados en la web. Gracias. 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 Gracias.